Música Música Mañana pretendemos salir tipo 4 de la mañana y atacar la cumbre por el lado de la quebrada llegar al hombro y luego tirarnos hacia lo que es el acarreo muy duro y ojalá lograr el objetivo final que es la cumbre Estamos a 5.000 ya no hay vuelta atrás Mañana tenemos que enfrentar la montaña y simplemente para mañana esfuerzo, humildad y paciencia para llegar arriba Música 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 Música